Miren ese bananín, está bravísimo, está bravísimo porque lo boté F en el chat Oh, el blandito, no lo sé, ese blandito está como azul moco Pero no es tanto de invierno, aunque en invierno te da gripe Y después aparecen los mocos, está bien Algo de relación tiene esa skin con el invierno, yo buscándole el invierno Antes de empezar el video quería decirles que no se olviden de utilizar el código de creador Multiplay 115, sobre todo al comprar este paseo de batalla Muchas gracias chicos por todo su apoyo No se olviden que siempre estoy haciendo directos diarios en mi Twitch Aquí hasta abajo en la descripción puede ser el link donde yo hago siempre directos Ok, el tema chicos de juego es verano, así que hagámoslo verano Los quiero ver guapos, guapos y sexys y veranescos y todos mascheritas Los quiero ver guapos, outfits de verano Recuerden que tienen que ponerse el ala delta, aparte de la mochila y todo Que tienen que combinar, también tienen que colocar el ala delta, así que todo veranesco Y también, me imagino que también la estela Así que pues chavales, lo mas facherito y lo mas veranesco posible Ok, empieza el show ahora Ok, este es el palabra de yes y fax Ok, si se ve como verano Déjenme mostrar, vamos a ver Como que la skin, si, si es de verano Si me gusta, si me gusta Vamos, paso el siguiente, vamos con el otro Pasé Mankey Ok, me dicen que Mankey Ustedes le ven cara de verano a Mankey, no lo se Este tiene cara como mas de guerra Pero como que el color como tal De haber la mochila a Mankey A ver si por lo menos Ok Bueno, vamos a dejarlo pasar a Mankey Pero en la que sigue creo que ya no puede llegar Te veo cara de desayuno, literal El desayuno de las mañanas El desayuno todo veranesco Pues si puede ser algo verano Ok, esto no tiene nada de verano Un plátano helado Bueno, quizás un poco de helado Porque helado viene de verano Puede ser El pico no tiene nada de verano Y la mochila, a ver, déjame ver la mochila Ok, si hablamos de un plátano helado Puede ser porque pues es algo de verano ¿Verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Un poquito Sky facherita Ok, si se ve como veranesco Todo tiene shortita Puede pasar la sky Que pase el siguiente Ok, también tiene cara de verano Aunque no tanto de verano Pero si Tiene las skins de default De pasa de batalla Que también es verano Pues si tiene cara de verano El siguiente Que pase el siguiente Ok Esta skin no me la contéine Ok, yo creo que verano No hablamos de invisible Y bueno, pues Parece que se ha huyado Pero si se fijan bien Ahí está la skin Siento que no es de verano Es más como anime O algo así Como que Una waifu Lo siento Pero no bien el caso Y encima que se le huyó Pobrecito Esa cara sí tiene de verano Ahí está No, la verdad que sí Esta skin sí tiene bastante cara de verano El que sigue Vamos en el que sigue Esa no es una skin de verano Me van a disculpar Pero eso no es una skin de verano Es una skin Aunque palito de pescado Porque verano viene del mar Y del mar viene lo que es el pescado Pues si tiene ese sentido Palito de pescado Pues es un pescado Entonces por eso Viene una skin de verano Y pues por eso lo acepté Y por eso Le acepté también el banano Entonces creo que sí Está bien el pescado Porque es verano Ese ni se diga Ese ya pasó Pero ni siquiera pasa por acá ¿Por qué no está aquí? Dios de esa midas ¿What? Midas, avanza Midas a la una Midas a las dos Ok, tiene 10 segundos 10 segundos para que aparezca midas No sé si se esté buggeado Eso no tiene cara de verano Lo siento chicos Pero eso Aunque tiene un short No me parece tan de verano ¿Quién utiliza una máscara de lobo? Así todo frigorífica en verano Lo siento chicos Pero eso no tiene nada de cara de verano Este Por la lobita Ok, creo que otra vez Estamos dando vueltas Ok, ya voy a criticar un poco más Este palito No No tiene mochila Así que pues como es mochila No puede ir Bueno Eso Tiene que tener mochila Algo de verano de mochila Si sea un tomatodo o algo Eh La ronda de los emotes A ver Está bailándome Eso tiene cara de verano Está bien Tiene cara de verano Puede pasar ¿Qué diablos? Ok, esto tiene cara de verano Si tiene una mochila La verdad que sí me gusta Me gusta Puede pasar Pasa la siguiente ronda A ver Vamos a ver a Pili A Pili congelado ¿Qué cosa de verano me puede traer? Ven Pili No tengas miedo Acércate Dame el movimiento más veranesco posible ¿Cuál es el movimiento más veranesco? Un abrazo Un abrazo no viene de verano Ok, vamos a cambiar a la ronda final A la ronda final, chicos Vamos a la ronda final Creo que los que no han aceptado Pues automáticamente se borraron F en el chat Esta ronda Es de la sala delta De las al... Uh, esta es así ¿Va? Puede pasar Esta skin sí me gustó bastante Puede pasar Pero siento que como que en la otra Sí, sí me gustó Sí, ya me la tensé como el paragüito Porque es algo de verano No, eso no es nada de verano Lo siento Pero eso sí tiene nada que ver con verano Ok, aquí viene la votación Esta no Esta tampoco Creo que la que más me llamó la atención Fue esta Esta de aquí Es la que más se parece al votante Creo que esta voy a votar Siento que ella está más Porque tenía todas las cosas hechas de verano Estas skins vienen por defecto Por defecto Y pues no tenía tanta cara de verano Como tal Esta de aquí Bueno, la Sky viene por cariño Pero yo honestamente Yo creería que esta Ok, el primer lugar La skin de verano Que esta es full La verdad que sí Aquí viene la Sky La loca Sky Y aquí viene pues la skin La de pantalón rojo Y la última pues de pantalón asustido Gigi en el chat Por esos ganadores Eh, ¿quién ganó? ¿Quién era? The Frost DJ por The Frost Ok, chicos Hagámosle ahora sí El tema de outfit invierno Verano-invierno Como que un poquito contrastante Pero sí Vamos a hacer el outfit De versión invierno Todas las skins heladas Cubiertas y todo La más cool Pues hagámosla Ahora sí, chicos La outfit de invierno Ok, la outfit de invierno Veamos el pico Ok, esto está quedado de verano Lo siento, chicos Pero ese pico No tiene nada que ver Con invierno Y quizás el Frost un poco Pero... Lo siento Pero el banano No tiene que estar aquí Ok Ok Uh, la la Señor francés Miren esta tremenda skin Me gusta Me gusta Me gusta esta skin La la, señor francés Ok, viene la de invierno Que es esta cosa congelada Que está muy bien El pico es navideño Pues porque un poquito Tiene que ver relacionado El invierno con navidad Y la mochila Algo de helado Pues... Pues me gusta Me gusta esta F en el chat Miren Miren ese bananín Está bravísimo Está bravísimo Porque lo boté F en el chat Ok, esto no tiene nada De invierno Quizás la pala sí Pero el pancake Lo siento Pero esto no va No va Lo siento No va Oh El blandito Blandito Un poquito de invierno Pues porque es Porque es así No lo sé Ese blandito Está como azul moco Pero no es tanto de invierno Aunque en invierno Te da gripe Y después aparece en la mocha Está bien Algo de relación Tiene esta skin Con el invierno Yo buscándole el invierno WTF, bro Ese no tiene tan cara de invierno Quizás por la mascarilla Porque hace mucho frío Y pues le tienes mascarilla Pero ven, avanza, wey Avanza, wey Avanza Pico, no Esto tiene cara de Como que otra cosa Pero no invierno Lo siento Pero esto no tiene nada De invierno El que sigue Esto tiene cara de invierno Porque tiene medias Y tiene hielo Y pues son colores navideños Así que pues Sí, puede pasar Aunque no estamos en periodo navideño Pero aún así Esto no tiene nada de verano Esto no tiene nada de invierno, chicos ¿Quién va a meterse en un salvavidas? ¿Quién se mete a la piscina En invierno? O sea, yo sé que Jorge Pero no Es que una persona normal No se mete en la piscina en invierno Así que no debería estar en un salvavidas En invierno Dígame si ese Midas Tiene cara de invierno Ese Midas se muere de frío En invierno Debe estar muriendo de frío Lo siento, chicos Pero Midas No puede estar ahí Midas A pesar de que pues Midas Pues no tenía cara de invierno Vamos a la siguiente ronda Que es la siguiente ronda De los emotes ¿El emote? ¡Ay, qué bonito! Me gusta, me gusta ¿Vamos? Blandito Blandito abriendo regalos Sí tiene cara navideño Ahora con razón de invierno Guiño, guiño, guiño Está bien Puede pasar Ok Ok, ok Está bien Es verano Es invierno Es un poquito así Como que tienes frío Te voy a hacer una manita Sí, tiene razón Ok, vamos a la siguiente ronda A la ronda final Y pues voy a elegir Eso no tiene nada Eso no Lo siento F de chat Por blandito Tiene colores De verano De invierno Puede ser Está bien Voy a dejar pasar Vamos al que sigue No, tiene tablita de surf Aunque la tablita de surf Viene de Ah, no Está buena Está buena Está buena La había criticado Muy rápido Ay, esa me gusta Puede pasar Ok Para preparar Y votar Ok, vamos a votar Yo votaría La verdad Creo que votaría Por La última Me parece que la última Estaba chido A ver La verdad que me gustó Son los dos extremos Pero no sabría Entre las dos Creo que esta Esta tiene como que Que más cara de invierno Y los ganadores son Guillén el chat Por la skin Amperby Gigi por Amperby Que ha ganado La skin La skin Que habla El concurso El concurso Gigi por Amperby Ave Salud Amperby Quyns Gracias por ver el video.